A continuación vamos a hablar de las negociaciones que hay en marcha para la salida de un futbolista del Barcelona a final de temporada. Hablaremos por otro lado del futuro de Martin Bradwhite, de una gran noticia para el Barça que se ha hecho oficial o de una maravillosa noticia de Pedri González. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de las negociaciones para la salida de Samuel Umtiti. La renovación de Samuel Umtiti en enero obedeció a un trámite necesario para rebajar masa salarial y permitir el fichaje de Ferran Torres en invierno. El francés solo ha disputado un partido en la 2021-2022, jugando los 90 minutos en el empate ante Osasuna el 12 de diciembre. El 23 de enero se fracturó un dedo desde el pie derecho y desde entonces ha sido baja en la plantilla blaugrana, por lo cual será difícil recibir ofertas por él. Sin embargo, la directiva pondrá todas las facilidades para que el jugador salga en verano, pues el central no cuenta para Xavi Hernández de cara a la 2022-2023. El club pretende devolver el gesto de buena fe que el galo tuvo con el club al negociar su nuevo contrato, con el cual su salario bajó de 20 a 3 millones de euros al año. Su contrato fue renovado en 2018 hasta 2023 a razón de 20 kilos anuales, y aún le restaban dos años por cumplir cuando accedió a rebajarse la ficha en enero. El principal problema de Umtiti desde 2018 han sido las lesiones. El jugador de 28 años llegó al límite a la Copa del Mundo de Rusia, y si bien logró levantar el trofeo en Moscú siendo titular durante todo el torneo, después de ese verano comenzó a sufrir lesiones recurrentes, perdiéndose hasta 69 partidos en las últimas tres temporadas. La mayoría de sus problemas físicos han sido con su rodilla izquierda, la misma que forzó para llegar al Mundial de 2018. En enero, el Vexicats sondió su situación y ahora el Olympique de Lyon también ha mostrado interés de llevarle de vuelta a la ciudad donde se formó y debutó como profesional en 2020. Samuel habló sobre la posibilidad de regresar. Lions es mi equipo, es mi ciudad, es el club que me ha dado la posibilidad de jugar en Europa, en el Barcelona y con la selección francesa. Hubo discusiones con ellos durante el mercado, pero nunca hubo nada concreto con el club. Dijo en octubre de ese año, cuando Ronald Koeman era técnico culé. Valorado en apenas 2 millones de euros en Transfermark, el nacido de Camerún tiene una cláusula liberatoria que le permitiría marcharse libre en junio de 2023. Sin embargo, a un año para la activación de esta opción, la vía más factible para facilitar la salida del central será una salida con opción de compra. En su nuevo contrato, Umtiti accedió a bajarse su ficha en un 10%, postergando el pago restante de su contrato hasta 2026. Por tanto, esto es lo que podría pasar a final de temporada con Samuel Umtiti. Vamos ahora a hablar ya del acuerdo oficial entre Barcelona y Spotify, para que Spotify sea el nuevo patrocinador principal del FC Barcelona. El FC Barcelona y Spotify han cerrado el acuerdo de patrocinio este martes que convertirá a la empresa de servicios multimedia sueca en el principal sponsor del club a partir del verano de 2022. Spotify reemplazará a la empresa japonesa Rakuten en la camisa blaugrana del equipo masculino y también será el patrocinante principal de la camiseta del equipo femenino y de las equipaciones de entrenamiento. Además, la empresa obtiene los titel rigs del Camp Now a partir de la temporada 2024-2025, una vez concluye la remodelación del estadio, con lo cual el templo culé pasará a llamarse Spotify Camp Now. De esta manera, Joan Laporta cierra uno de los principales acuerdos pendientes del club de cara al futuro. En principio, la alianza con Spotify se extenderá hasta junio de 2026 y será ratificada en la próxima asamblea extraordinaria de socios compromisarios pautada en formato telemático para el domingo 3 de abril, mismo día que el primer equipo regresará a la acción tras el parón de selecciones en casa ante el Sevilla, en un partido clave para las aspiraciones de los de Xavi Hernández por continuar escalando posiciones en la liga. De acuerdo con el comunicado oficial del club, contempla un acuerdo a largo plazo por los titel rigs del estadio que empezará en julio de 2022 y se alargará con la ambiciosa remodelación del recinto del Camp Now. Como parte del Espía Barca, este proyecto convertirá las instalaciones y el entorno del templo culé en una nueva experiencia de entretenimiento de primer nivel mundial abierta a la ciudad de Barcelona, detalla la institución en el anuncio oficial. El presidente culé manifestó su orgullo por anunciar una alianza pionera con una entidad de referencia en todo el mundo como Spotify. Esta unión permitirá seguir acercando el club a sus fans y haciéndole sentir aún más parte de la familia Barca a través de experiencias únicas que permitirán combinar el entretenimiento y el fútbol, haciendo posible que lleguemos al mismo tiempo a un mayor número de personas en todo el mundo, afirmó Laporta en el comunicado oficial de la institución. A su vez, la empresa sueca valoró el acuerdo porque representa más oportunidades para que los creadores vivan de su arte y la enorme base global de fanáticos del FC Barcelona ayudará a impulsar ese crecimiento. Y para los fanáticos tanto de la música como del Barca, se crearán experiencias más interactivas y emocionantes para conectarse con los artistas que aman. Puntualizó Spotify al oficializar la alianza. A partir del verano, la música y el deporte se unirán más que nunca en Cataluña. Vamos ahora a hablar de Jordi Cruyff que fue a ver el partido entre el Ajax y el Benfica para vigilar a Grimaldo y a Madrawi. El Benfica logró imponerse al Ajax en un partido tenso que fue dominado casi en su totalidad por el equipo local, pero que a la postre cayó del lado de los lusos gracias a un cabezazo de Darwin Núñez. Más allá del resultado, la noticia previa al partido inicial del Cerro Grande estuvo en las gradas, y es que Jordi Cruyff, asesor deportivo y secretario técnico del FC Barcelona, viajó a Amsterdam para presenciar el encuentro. El objetivo principal de esta visita a los Países Bajos no fue otro que de seguir de cerca la pista de Grimaldo y Madrawi. Ambos laterales son dos de las pretensiones azulgranas existentes de cara al curso que viene, lo que explicó su presencia. El jugador marroquí apenas pudo proyectarse en ataque, mientras que a nivel defensivo tuvo poca exigencia. Diferente fue el partido del español, precisamente él asistió a Núñez en el único tanto del partido y secó como pudo las embestidas. Vamos a hablar ahora de la posible venta de Martin Bradwhite a final de temporada. El Barcelona trabaja desde hace tiempo en la reconstrucción deportiva de este verano para tratar de recuperar la competitividad perdida en estos últimos años. Siendo la posición de delantero centro donde el conjunto azulgrana que dirige Xavi Hernández tiene mayores carencias a pesar de haber fichado gratis a Pierre-Rémer y Gabo Millán, teniendo a Luc de Jong y Martin Bradwhite como delanteros suplentes en estos momentos, siendo este último el que tiene más opciones de abandonar el Camp Nou. El delantero danés llegó en el mercado invernal de 2020 procedente del Leganés a cambio de 20 millones de euros. En un movimiento que todavía la gente sigue sin entender, dada la carrera que había tenido hasta ese momento en clubes de segunda o tercera línea. Siendo la del Barcelona la primera aventura al futbolista en un equipo top de Europa, en el que ha ido claramente de más a menos en lo que a su aportación al ataque azulgrana se refiere. Lo que añade serias dudas sobre su futuro a corto plazo en el Camp Nou. Con la intención de Joan Laporta como de Matteo Alemany de fichar un delantero de primer nivel mundial este mismo verano, Bradwhite se ve prácticamente forzado a abandonar al Barcelona a lo largo del próximo mercado de fichajes. En una situación complicada en estos momentos para los intereses del cuadro azulgrana, ya que por el momento no existen equipos que hayan llamado a las oficinas del conjunto catalán para interesarse por el jugador danés, que recordemos tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2024. Vamos a hablar ahora del jugador perfecto según Pedri González. Pedri González está nominado en los premios Lareus 2022 en la categoría de revelación del año y el centrocampista del Barça mantuvo una charla con los medios de este organismo en la que descubrió cómo sería su jugador perfecto si pudiera escoger parte de varios futbolistas. Pedri se decantó por la velocidad de Mbappé, la zurda de Messi, la diestra de Iniesta, el regate de Ronaldinho, el cabezazo de Puyol, el disparo de Messi y el pase de Xavi, confeccionando a un futbolista que sería totalmente imparable si pudiera ser real. Con velocidad me quedo con Mbappé, lo he visto en persona y es muy rápido. De zurda no tengo ni ninguna duda con Leo Messi. Con la derecha me quedaría con la de mi ídolo que es Andrés Iniesta. Creo que de regates Ronaldinho es el mejor. Puyol podría tener buen cabezazo, dijo Pedri para apuntar que elegiría el disparo de Messi y el pase de Xavi. El míster que tengo ahora daba unos pases perfectos. Además de valorar cómo sería el jugador perfecto, Pedri también eligió deportistas con los que jugara fútbol en un equipo de 5 y optó por LeBron James como defensa, Stephen Curry como delantero, Rafa Nadal como centrocampista y Pau Gasol como portero. Pedri es uno de los favoritos para llevarse el premio a la Oreus como revelación del año y comparte nominación junto al atleta azulgrana Yulimar Rojas, los tenistas Daniel Medevet y Emma Raducanu, el lanzador de jabalina Neda Chopra y la nadadora Ariane Timus. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!